Señoras y señores, ya salió el peine. Javier Corral se habla de que gastó más de cuatro millones de pesos del erario para darle rebatinga al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con razón, con razón no ajustan. Pero eso no es todo, señoras y señores. Se habla de que posiblemente Javier Corral vaya a darle un revés al pan. Se comenta que ya está buscando cómo fraguar la traición hacia Marco Guaidó. ¿Y quién creen que es su aliado? Se habla, se presume de que posiblemente Felipe Calderón. Y es que hay una muy buena relación entre este personaje Calderón, Javier Corral, Cabeza de Vaca. ¡Vaya joyas! Que bueno, en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Señoras y señores, antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo pulgarcito arriba para que el YouTube le avise a más personas que estamos activos. Desde luego, pues si eres gustoso de una vez, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que tengamos algún videíto nuevo. Sin más que decir, señoras y señores, venga, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso, a donde quiera que se encuentren. Espero su día esté de rechupete. Ay, Dios mío, pues vamos a darle, señores. Por un lado, bueno, lo hemos visto muy activo, ¿verdad? Javier Corral, el gobernador allá de Chihuahua, ha aprovechado el erario para difundir sus campañas políticas contra el gobierno federal. Que incluso a través de las redes sociales, en donde se aprecia publicidad pagada a costa de los chihuahuenses. Entre las campañas de Facebook se encuentra el pronunciamiento en defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua, que fue promocionado por medio de su página oficial del gobierno del estado de Chihuahua, según se observa en las publicaciones. De acuerdo con datos oficiales, la Coordinación de Comunicación Social pagó este año más de 4 millones de pesos a un proveedor por el manejo de las redes sociales del estado. Pero, a través de esas mismas cuentas, se promociona en publicidad pagada el movimiento político del mandatario contra la federación. Informes de transparencia indican que la administración estatal ha pagado en publicidad oficial 107 millones 945 mil 244 pesos en 46 contratos con medios de comunicación, entre los que se encuentran convenios con particulares para la elaboración de contenido por internet y redes sociales. Entre esos convenios hay tres firmados por un monto conjunto de 4 millones 292 mil pesos otorgados a Jairo Calebsi Fuentes y Fuentes por la prestación de servicios profesionales de creación de contenido dirigidos a diferentes tipos de audiencia en las redes sociales de gobierno del estado. Del presupuesto total, señores, más de 140 millones de pesos que tuvo este año, Comunicación Social ha gastado más de otros 20 millones de pesos por la difusión de campañas o avisos institucionales principalmente a medios de radio y televisión. Los eventos que se promocionan en Facebook son gratis. Datos oficiales muestran que los magnos eventos del gobernador Corral para presentar sus programas extraordinarios y emergentes han tenido costos millonarios para los chihuahuenses. Por ejemplo, el año pasado para presentar el plan de inversión y el fondo de reparación justicia para Chihuahua la administración pagó arriba de 5 millones de pesos por medio de la coordinación de relaciones públicas dependencias que a su vez se mantiene sin transparentar la mayoría de sus gastos de este año. Solo la renta del Salón Lago Dí como de la ciudad de Chihuahua en donde presentó el plan de inversión del 2019 al 2021 esto el 15 de agosto del año pasado tuvo un cargo al erario de 504,217 pesos según la factura ahí está el número que se pagó a Grupo Lasram disponible en el portal de contrataciones abiertas del gobierno del estado la orden de compra con este número indica que para la presentación del fondo de reparación del daño al pueblo de Chihuahua en Juárez se pagaron Enrique Urueta Mendoza más de 232 mil pesos con fecha del 2 de diciembre el evento fue en el Centro Cultural Paso del Norte no, ahí me voy a ir compartiéndoles todos estos datos, miren para el foro federalismo fiscal que Corral realizó en el claustromonte de Piedad en la ciudad de México el 9 de diciembre tuvo un costo para los chihuahuenses de 340 mil de acuerdo con registros oficiales el foro de la alianza federalista que encabezó el mandatario el pasado 7 de septiembre en la ciudad de Chihuahua el cual acudieron 8 gobernadores del país costó al erario más de 570 mil pesos ok, según los oficios y ahí los presenta bueno pues es parte de lo que se han venido gastando señoras y señores, verdad todo lo que se han metido como ven señoras y señores este pequeño gastito 4 millones de pesos del erario para pegarle al presidente bueno, Javier Corral es uno de los que votó a favor del pacto fiscal en el sexenio de Felipe Calderón y hoy dice es injusto acusa que la lista está manipulada según información difundida por el secretario de Hacienda Arturo Herrera Corral, Arturo Herrera Corral en ese entonces senador por el PAN estuvo de acuerdo en la iniciativa y la avaló ok, esta es la lista, miren en su cuenta de Twitter expresaba Arturo Herrera un listado y aquí está senador Javier Corral son justamente los que votaron a favor de esta reforma en la época de Calderón ¿por qué no completa? bueno, todo esto es lo que ha gastado en difundir este golpeteo además, recordemos esto, Javier Corral gasta más de 13 millones de pesos al año tan solo en aviones ¿qué tal? ahí está, bueno, esa es una y es que esta señores, esta sí, no, bueno, ahí está exclusivo Javier Corral ya teje una alianza antimarco y no descarta sumar a Calderón planean pelear el CEN del PAN en compañía de Ernesto Rufo pero la operación de Fernando Canales molestó al exgobernador de Baja California en el juego del poder quien afloja pierde potencia y en la dirigencia de acción nacional lo saben todos los días sin perder la oportunidad hay un comentario o un anuncio contra la 4T fue el caso de las palabras de Marco Cortés sobre las pasadas elecciones estatales en Coahuila Hidalgo donde se ufanó de la derrota de Morena sin mencionar ni reconocer el desastre del PAN México demuestra una vez más que no quiere un gobierno hegemónico y autoritario dijo Cortés Mendoza con ese tono triunfalista que lo caracteriza en la votación del 2019 a la que desde luego aludió sin embargo, pese a que Marco no afloja ante la 4T al interior de su partido las cosas se desmoronan para la presidencia del PAN y ya se lo hicieron saber a su líder nacional muy bonito su discurso de oposición pero no somos frena ni coparmex un partido que no gana elecciones desaparece declaró a la política online un panista que participó en la reunión de balance del proceso electoral dos elecciones y dos derrotas al hilo y esta vez el PAN quedó en tercer lugar detrás de Morena y el PRI no puedo siquiera capitalizar el voto anti 4T por ello varios actores ya se mueven para sustituirlo anticipando lo peor en el 2021 ¿Qué tal señoras y señores? y bueno, ya nada más se recita el pastel Javier Corral gasta más en publicidad que en obra pública Televisa la más beneficiada de acuerdo a la información el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral ha sido arduamente criticado por el enorme gasto en publicidad que ha realizado desde su administración de acuerdo con Revolución 3.0 el gasto oficial realizado en contrato de publicidad oficial alcanzó los 160 millones de pesos cifra que supera lo ejercido en programa de inversión y obra pública al cierre del primer semestre del 2019 Javier Corral criticó el enorme gasto en publicidad gubernamental realizado en la administración prista pasada sin embargo, este gobierno entregó contratos por hasta 26 millones de pesos a Televisa en abril pasado cuyo monto es el más grande entregado a empresas privadas ¿Qué hubo, señoras y señores? ¡Esos panistas andan con tono! con Tokio ¿verdad? ya buscando el frente antimarco Cortés ya buscan quitarlo a la presidencia esto ya se veía venir y ya se los había comentado en algún otro video lo que no me ha sorprendido era de esperarse estas cantidades exorbitantes que se metieron para obviamente hacer estas campañas y este golpeteo político sino que me sorprende que con ese cinismo y ese descaro total salen a vociferar a decir que donde está el dinero y que quieren más dinero deberían de ahorrar en y no gastar en esas tonterías ¿verdad? pero bueno señoras y señores aquí lo más importante es su comentario ese es el que voy a recibir con el gusto de siempre que siempre es mucho si están en el YouTube como siempre los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones gracias a esta hermosa comunidad que siempre nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la 4T igual que tú sepas de este tu canal favorito sin más que decir cuídense mucho soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós